Esta señorita perdió la uña de su pie porque usaba calzado que no le quedaba apropiadamente. En este video hablaremos de esta situación y de cómo prevenirla y también qué haremos con su uña. Yo soy Anastasia, bienvenidos a la sección de Pedicure. En esta ocasión hablaremos de la importancia de elegir zapatos de nuestra talla correcta y qué puede suceder si no lo hacemos. Este servicio será realizado por Ana Fox, una podóloga profesional con grado médico. Esta señorita estuvo usando calzado deportivo que no le quedaba bien durante un tiempo y no se daba cuenta de que algo le estaba sucediendo porque siempre le traía sus uñas cubiertas con gelish, así que no podía ver nada a través del color. Y una vez que hemos removido el color podemos ver claramente que la uña ya se ha separado del lecho ungueal. Literalmente se está cayendo. Desafortunadamente no hay ninguna tecnología que nos permita volver a colocar la uña, la única manera de arreglarlo es retirándola. Y ya que técnicamente esta uña solamente se sostiene de esta esquina, vamos a utilizar una fresa de carburo en forma de aguja para retirarla. Y ya que la uña se separó del lecho ungueal desde hace ya un tiempo, mi clienta no va a sentir ningún dolor, si acaso una pequeña incomodidad. Pero no se preocupen, esto podrá verse muy doloroso, pero en realidad no lo es porque estamos separando algo que ya no está adherido a nuestro cuerpo. Ahora necesitamos limpiar y asegurarnos de que no queden partes abrasivas o partes sobrantes de la uña, pues necesitamos que la uña nueva pueda crecer ahora en su lugar. Poder ayudarla ahora es muy bueno porque imaginen si ella no hubiese pedido ayuda. Ella simplemente habría continuado caminando con sus uñas así, y si ella estuviese utilizando zapatos cerrados, esta parte separada podría atorarse en sus calcetines o en el mismo zapato y podría arrancarse de una manera extremadamente dolorosa. Por eso es muy bueno que ella haya decidido buscar ayuda. Ahora necesitamos limar todas estas pequeñas partes de la uña y en especial la parte grande de ella que aún está ahí. Debería de quedar un poco más delgada para que ahora tengamos espacio para que crezca la uña nueva. Y sí, la uña nueva va a crecer y va a lucir muy bien y sana. Si no retiramos la uña, también podría arriesgarse a que la uña sería el ambiente perfecto para las bacterias, ya que estas prefieren ambientes como este que son calientitos y oscuros. De hecho, tenemos suerte de que en esta ocasión no hay infección. Por cierto, este es mi primer video largo de Pedicure en este canal. Déjenme en los comentarios sus opiniones y si deberíamos de continuar con esta serie y de continuar, ¿qué temas les gustaría que discutiera? También me gustaría resaltar un tema muy importante. Nosotros hacemos estos videos con un propósito educativo, pero este tipo de servicio es algo muy serio. Y para realizarlo se necesita cierto grado médico y herramientas para ello. Así que este procedimiento no debería de realizarse en casa y si estás experimentando cualquier problema parecido, deberías de buscar ayuda profesional con tu equipo médico de confianza. Usamos una fresa de carburo para la superficie de la uña, pero ahora voy a cambiarla por esta fresa de cerámica, ya que con ella es muchísimo más fácil adelgazar la uña. ¿Y por qué lo hacemos? La razón es porque esta parte de la uña ya está deforme y debemos de adelgazarla para que la siguiente uña pueda crecer en su lugar. En la siguiente uña podemos ver que presenta onicólisis. Esta parte de la uña también se ha separado del lecho unguial, así que la vamos a retirar con la lima. Hacemos esta remoción por cuestiones de salud y seguridad. Y comprendo perfectamente lo difícil que esto puede ser porque muchas veces los clientes nos piden pues que dejemos la uña ahí ya que se ve muy bien y les gustaría aplicarles color. Pero yo creo que la salud es mucho más importante. Así que sí, esta persona va a tener que caminar durante un tiempo con sus uñas incompletas, pero después de 3 a tal vez 5 meses, dependiendo de su cuerpo, la nueva uña va a crecer y va a estar muy sana y también se va a ver muy bien. Así que creo que todo esto vale la pena. De no retirar esta uña, además de estar dejando el ambiente perfecto para las bacterias, nuestra clienta también podría tener una infección por hongos. Y estas son súper difíciles de sanar. Créanme, se los digo por experiencia propia. Volvemos a utilizar esta fresa de carburo con forma de aguja porque nuestro objetivo es limar todas estas partes afiladas de la uña alrededor de su superficie y también queremos dejarla lisa y suave y que no le cause ninguna incomodidad a nuestra clienta. También necesitamos retirar todas las partes desprendidas para que las partes que quedan de la uña sean más delgadas y queden súper lisas. Es importante limpiar el polvo de vez en cuando para que podamos ver qué es lo que está sucediendo. Porque cuando se llega a acumular ya no nos queda muy claro. Ahora estoy limando la superficie por los laterales y el área de cutícula. Parece que necesitamos hacer una limpieza adicional y pulir la uña del pulgar. Mientras limpio el área, presto atención especial en las esquinas. Es muy importante que nuestro cliente se cuide muy bien las uñas de sus pies. En primer lugar, que utilice zapatos apropiados y también puede utilizar productos especiales que pueden mejorar el crecimiento de su uña. Me gustaría mostrarles qué es lo que pasa cuando utilizamos zapatos demasiado angostos o los zapatos de diseñador. Así que compré estos y estos son de mi talla. No es que sean una talla menor. Ya que este calzado es transparente, podemos ver estas partes donde tenemos diferentes colores. Este es el área donde tengo presión excesiva. Eso significa que si sigo utilizando estos zapatos, voy a deformar mi uña después y también tendré innumerables callos. Podrán verse bellos, pero estos zapatos son malvados con tus pies. Tengan eso siempre en mente. Mientras tanto, hemos terminado de limpiar, estamos aplicando sanitizante y limpiamos el polvo. Así es como lucen sus uñas ahora. Y las uñas nuevas van a crecer en los siguientes meses. Suscríbete y dale al botón de like si te gustó este video y los veré en el siguiente. Adiós.